Muy bien, hablemos de bienes raíces, mi tema favorito y espero que el tuyo también. En el video de hoy te voy a hablar acerca del efecto multiplicador en el negocio inmobiliario. Es un efecto importantísimo, un tema de gran relevancia porque mucha gente no lo toma en cuenta. Y cuando se acerca a los bienes raíces, compra una propiedad, yo tengo un apartamentico ahí para alquilarlo, pero no lo toma en cuenta como un negocio, no piensa a largo plazo, no piensa a gran escala. ¿Por qué? Por ejemplo, la mayoría de las personas le tienen el miedo a la expansión, le tienen miedo a tomar riesgos y se meten en bienes raíces porque escuchan que es un buen negocio, pero no lo toman, te repito, como un negocio a largo plazo para crecer económicamente. Y ese es un error garrafal. Tienes que hacer esto como lo hago yo y lo hacen los demás inversionistas inmobiliarios. Esto es un negocio súper sólido. Tomaría, oye bien, tomaría un debacle económico mundial para que el negocio inmobiliario se desplome. Se desploman muchísimos otros negocios antes que el negocio inmobiliario, porque el negocio inmobiliario es una necesidad de primer orden. La gente siempre tiene que tener donde vivir. Así como siempre tienen que tener que comer, también tienen la necesidad de un techo donde huarecerse. Y en el negocio de comprar para alquilar, la gente hace muchísimo dinero. Y ojalá tú que estás viendo este video, tomes esto en cuenta y te metas a invertir en propiedades y no botes más el dinero en disparates, en carros de lujo, en ropa, en viajes al exterior, en vainas, que lo que hacen es mantenerte en la pobreza. Invierte en bienes raíces, como siempre te digo, a través de mis redes para que crezcas económicamente. Y mira, te voy a explicar qué es el efecto multiplicador. Si te quedas con una sola propiedad, escucha bien, si te quedas con una sola propiedad para alquilar y el inquilino tuyo se va, vas a tener un 0%, 0% de ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener que sacar dinero de tu bolsillo mensualmente para pagar el mantenimiento, si tienes un préstamo hipotecario y todos los demás gastos que una propiedad requieren. Ahora bien, si tienes dos propiedades y se te va un inquilino, entonces tienes un 50% de ocupación y esta propiedad, digamos que está alquilada, pues va a pagar los gastos de esta otra y así no vas a sacar dinero de tu bolsillo, porque cuando no genera dinero en la propiedad se convierte en un pasivo, no en un activo, que es un pasivo, algo que saca dinero de tu bolsillo. Un activo pone dinero en tu bolsillo, eso te lo he dicho en otros videos. Entonces, mientras más va subiendo, más va subiendo también tu nivel de ocupación. Por ejemplo, aquí tienes tres propiedades, pierdes un inquilino, tienes un 66%. Y aquí, pues ya estás generando dinero porque tienes un 75% de ocupación, donde tienes tres propiedades alquiladas, una vacía, y estas tres están cubriendo no solamente los gastos, sino que están poniendo dinero en tu bolsillo de forma mensual. Y de esta forma lo ven los negocios grandes. Por ejemplo, mira los bancos. Los bancos tienen múltiples sucursales en todos los lugares. En un sector tienen 10 sucursales. Imagínate en una provincia, imagínate en un país. Mira McDonald's. ¿Cuántas franquicias no tiene McDonald's a nivel mundial? Así, mientras más sucursales, mientras más franquicias, más oportunidades de generar dinero. Entonces, así mismo, te repito, tienes que acercarte al negocio inmobiliario. Mientras más unidades tienes, menos riesgo de perder dinero. Porque un volumen grande de propiedades es un volumen grande de ingresos. Y así, las que están alquiladas pagan, protegen tu patrimonio y no vas directo a la pobreza. ¿Ya entendiste? Mucha gente se mete en el negocio inmobiliario incorrectamente y en lugar de ganar, pierde. ¿Por qué? Porque no tiene una buena asesoría, no son buenas inversiones. Y por eso es que te exhorto a que te pongas en contacto conmigo para darte una buena asesoría, inviértase en mis proyectos inmobiliarios y generes una buena rentabilidad mensual y anual, alquilando los apartamentos. Entonces, contáctame. Estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tengo mi página de internet, levygarcia.com. ¿Para qué? Para que no tengas excusas. Para que tengas todas las formas de contactarme y así trabajemos en equipo y crezcamos juntos invirtiendo en bienes raíces. Así que ya lo sabes, espero que me contactes y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.